Honduras amaneció el sábado con restos de barricadas y piedras tras una jornada violenta que terminó con el decreto de un toque de queda. En respuesta a las manifestaciones, enfrentamientos y saqueos registrados tras la demora en la publicación de los resultados de las elecciones del pasado domingo, el gobierno del presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández impuso el estado de sitio con toque de queda nocturno durante 10 días. ¿Pero qué pasa cuando usted mire en paralelo incendios aquí, saqueos allá? No es justo. Yo le hago un llamado a quienes participaron en el proceso electoral, particularmente a los miembros de la alianza, a don Salvador Narrala, a don Manuel Zelaya Rosales, a llamar a sus seguidores a no seguirle haciendo daño a Honduras. El candidato opositor, Salvador Narrala, criticó la decisión del gobierno y negó que sus seguidores sean responsables de la violencia. Señores, respeten la voluntad popular para que Honduras vuelva a la calma. Y qué lástima que hay estado de sitio en nuestro país. Es la manera como actúa la vota militar cuando no puede, de forma pacífica y democrática, gobernar una nación. Con 94,31% de las actas escrutadas, Hernández iba a la cabeza con 42,92%, contra 41,42% del izquierdista Nasralla. La oposición exigió un reconteo total de las actas porque los primeros resultados parciales daban a Nasralla cinco puntos de ventaja con el 57% de las actas, una tendencia que comenzó a cambiar tras sucesivas caídas del sistema de cómputo de la autoridad electoral.